El Brillo de la Cumbia Abre tu corazón, mujer, y ven a mi corazón Que dentro te construí un castillo hecho de amor Abre tu corazón, mujer, y ven a mi corazón Que dentro te construí un castillo hecho de amor Castillo, mi amor, construí para ti Dame tu corazón, ven a mi, ven a mi Oye Nelly Baila, 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 baila Juros imparables, leyendas de los escutores Abre tu corazón, mujer, y ven a mi corazón Que dentro te construí un castillo hecho de amor Abre tu corazón, mujer, y ven a mi corazón Que dentro te construí un castillo hecho de amor Castillo, mi amor, construí para ti Dame tu corazón, ven a mi, ven a mi Y el estado se va Para el imparable silencio junior Con el grupo GCC Si ¡Vamos! 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 S.C. Record